Me encanta disfrutar con mi familia andan a gusto bañandose les gusta andar dentro del agua con este calor que esta haciendo, sabroso disfrutando miren este hermoso lago a mi me encanta Perri porque uno esta alejado de la ciudad un poquito lejos de la ciudad pero es lindo porque muchas familias vienen aquí a disfrutar con sus seres queridos a escuchar ese oleaje algo lindo, algo hermoso algo relajante y estos chamacos miren ya parece que les va a salir cola Jeremías tiene miedo jajajajaj y la madre y la mamá y ellos están botiendo en el agua junto con Benjamín la araña la araña vayan con mamá que lo tenga allá es mas miedoso que saber que mientras ellos están disfrutando del agua yo estoy disfrutando con mis cañitas de pescarene una campanita para como alarma lo vemos aquí ahí estamos esperando apenas hemos pescado nada más dos Blue Wheels hasta ahorita ahí están las tenemos son dos nada más se ha calmado ya rato no han querido morder pero vamos a esperar a seguir pescando hace ratito estuvo aquí con nosotros mi amigo Macbiel saludos amigos compartiste con nosotros un rato y que bueno que te llevaste tu carpa buena pesca yo pelea y que bueno así es de que vamos a seguir aquí mientras tanto estamos aquí calentando el barbecue vamos a ver si hacemos una carnita asada que sea un poquito ahí para disfrutar un rato salir un poco de la rutina así que vamos a seguir aquí disfrutando amigos y pues espero les guste suscríbanse denle like apóchenle ya la campanita para cuando subamos un video les aparezca y verdad puedan ver que a veces no se ocupa tanto para distraerse con la familia no se ocupa tanto nada más tener la disposición y sacar a los chamacos que salgan a disfrutar de la naturaleza algo lindo algo hermoso verdad que se quiten lo aburrido que están porque ya hasta los juegos electrónicos los tienen aburridos a los niños pues hay que atraerlos aquí mejor a que se olviden de eso y que disfruten mejor del agua que se bañen y que pues como les digo salgan de los de la rutina del ajetreo de la ciudad vamos a seguir aquí hermano amigos vamos a ver si seguimos refrescándonos pescando saludos y ahí estamos vamos pues aquí está señores preparando un asado mientras mi amada con sus chiquitines andan allá miren parece parece la la mamá patito la mamá pato con sus patitos en el agua mientras yo aquí pues me dejaron a mi el turno ahora de hacer esta carne asada quiero compartírsela con todos cada uno de ustedes verdad así de que la verdad si estuvieran en personas amigos son bienvenidos si estuvieran aquí cerquita son bienvenidos de todo corazón les digo les compartí un taco aquí un un taquito de carnita asada con salchichas y pues ya así que a todos cada uno de ustedes con mucho cariño le dedicamos esto para la prima allá en Georgia prima miren miren nomás lo que estamos aquí disfrutando así de que vamos a seguir y ya le vamos a no ha picado nada todavía ahí estamos la pesca así es mientras tanto hay que disfrutar el momento vivir feliz olvidarse de los problemas y todo verdad así de que aquí estamos aquí estamos y aquí estamos otra vez reportando para todos aquí estamos señores acostumbrado con esto miren la cosa tenía todo de esta calabacita y miren como que se me hizo hacerle una y agraciarla ahora porque miren era cocinado están quedando pero no es por darme un gran título de chef no pero está quedando rico el asado será que tengo hambre o que pero yo siento que está quedando super nomás el pan se me quedó un poquito y eso es todo es que de la mi hijo los comensales ah mi hijo es mi hijo es mi hijo es mi hijo es mi hijo él no es el hijo compartiendo las tortillas una salsita y para adentro porque ya si hace hambre está muy tranquilo pues si volvemos al ratón que chulada señores que chulada de maipel ahí está volvemos enseguida vamos a agarrar un catfish es un platte es un platte son la cabeza apaca acostada yo estaba buscando un frizz ya casi estábamos viendo un sili y ahorita pues puse a la madeline a pescar y ella tenía una suerte porque ella lo pescó lo que andaba buscando mucho tiempo antes ahora se dio a mi esposa en el momento que menos me esperamos y vamos a agarrarlo y aquí está señores un catfish es una 2 libras hasta 3, 2 libras y media vamos a empezar 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 gracias señores no está tan grande pero me siento bien emocionado se los dedico a todos mis suscriptores amigos amantes de la pesca miren un bonito ejemplar como les digo no está tan grande pero es una emoción sacar un pescador y en el momento que menos lo esperábamos en el momento que menos lo esperábamos estábamos buscando pescar una carpa pero un señor ahorita se fue y me dijo quieres unas lombrices andamos unas lombrices un snipe crawler y le dije pues si entonces también el setup para agarrar un catfish bueno no no un catfish no para buscarla siempre jugando la plugin y agarramos un catfish así que aquí estamos vamos a seguir pescando un momento más y vamos a ver que más pescamos saludos a todos dedicados para ustedes y 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